Muchas gracias. Se ve que sois muy buenos amigos. Vamos a cantar una canción de un autor chileno que se llama Patricio Mans, que apoyó a la candidatura de la Unidad Popular y se debió exiliar en París muchos años, pero colaboró seriamente, hizo muchas canciones para Intil y Manny. Esta canción se llama Cautivo a Tiltil y describe una ejecución sumaria, una ley de fugas que los propios insurgentes que luchaban contra los realistas españoles en un ajuste de cuentas decidieron matar a Manuel Rodríguez, que es un guerrillero muy conocido, pero debía ser bastante disco. Esta canción para nosotros tiene un especial significado, no solo porque es la primera vez que la cantamos, sino porque nos la trajo a los lobos un amigo del alma, Miguel Ángel Alcaraz, que ya no está entre nosotros. A él se la dedico. Cautivo a Tiltil. 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 Con unas pupilas claras que entre muchos sables quieres relucir Y esa risa que escondía no sé qué secretos tienes para mí Cuando el tibos se marchó entre gritos de algo así Me nubló un presentimiento al verlo partir Dicen que es Manuel su nombre y que se lo lleva camino a Tintil Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que la guerra fue el mejor en la ciudad Ella ama el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente va, que lo lleva a los sobrados Y amarrado a la montura, la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va, mude meando en su cabello Y que el sol milla en sus ojos cuando se lo lleva camino a Tintil Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel Y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre Manuel Yo no sé si volveré, yo no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que el viento va, que lo lleva a los sobrados Y que el sol milla en sus ojos cuando se lo lleva camino a Tintil Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreía camino a Tintil Solo sé que sonreía camino a Tintil En mi amor, en mi amor, en mi amor En mi amor volviendo, en mi amor, en mi amor Bueno, continuamos